¡Focus Entrae! ¿No puedes rígat? Oh, me siento triste porque el grupo se está separando por culpa de Jett Oh, Gaga Mr. Gaga Oh, para colmo le está alimentando el ego a Jett le dice que es la gran razón por la cual este estudio le está yendo tan bien Ok tenemos de invitado acá Pum 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 al bosque No, no me acuerdo de vos Vamos carajo Bien No, no me acuerdo de vosotros No, no me acuerdo de vosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué jodido que fue de la puta madre? Y yo pensando acá como mierda... ¿Qué? 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 No tengo que ahorrarle ni una. ¿Qué? 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 ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué? 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 Me va a romper el ojete. Me va a romper el ojete. No. Me va a romper el ojete. No me va. Si. No. Me va a romper el ojete. No me va a romper el ojete. Vamos, audiencia, no me falles, me están cagando a palo, y eso que mejoró el robot, que warning esta, la puta que te parió, toma, esta se la robé a Megaman, vamos, está bien que es el final de temporada, fue engorroso, lo admito. No, 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 no. Uy, como me pateo el hijo de puta. Uno más, uno más, vamos, 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 matalo, matalo, matalo. ¡Sí! Esa fue mi mano pegándole al auricular por el horror. Qué jodido. Están diciendo que la planta se veía demasiado real, y también el... el episodio de los portales parecía muy real todo. Y que Gaga nos mandó un mensaje de que vayamos urgente. Gaga nos está usando. Espera un minuto, ¿te teletransportaste dentro de nuestro escenario sin los efectos especiales? Digamos que no pertenezco aquí, mi lugar está en otro lado. Y los usé como... los usé a todos como herramientas, ahora mi plan está casi completo. Tu risa maligna, muajajajajaja. ¿Eh? ¿Nos has usado? ¿Por qué? ¿Cómo? Abuee. Claro, Lady Gaga, Lord Gaga. Mi verdadero nombre es Lord Gaga. Y soy uno de los grandes generales del universo. Pará, loco. Mi misión aquí está casi completa. ¿Sabes algo del aumentador de audiencia? Ese que incluso pagaste por él. Ok. Lo usé para convertir la energía de la audiencia de tu show para abrir mi portal de monstruos reales. Ok. Con toda la audiencia de esta temporada, finalmente puedo traer a mis monstruos para conquistar la tierra. ¿Qué? ¿Cómo es eso siquiera posible? ¿Cómo podrías hacer algo así? La realidad te ha golpeado duro, Oishi. Entiendo eso. Pero te acostumbrarás a ello, y no es broma. Gracias, Jet, por atraer a estos tontos a mi trampa. Jet. Tienes el dinero y la fama. ¿No es eso lo que querías? Para obtener algo, tienes que dar algo a cambio. Y yo estoy dando a ustedes. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Maestro? ¡No, Jet! ¿Por qué no te golpeas a ti mismo en la cara? Eso sería súper divertido. Wow. ¿En serio? Ahora necesito irme a mi casa, si me disculpan. No te atrevas a dejar este cuarto, Lord Gaga. Eso. Transformense, carajo. Vamos a patearle el culo a este desgraciado. Oh, Jet. Cierto. Es un jefe. No le hacen nada. No le hacen nada. Lo sabía. Ustedes no son actores ordinarios. Humanos regulares jamás habrían sido capaces de tocarme. Necesitamos deshacernos de ese aumentador de audiencia lo más rápido que podamos. Si esto es real, como lo que parece ser, el daño ya está hecho. Destruyéndolo no arreglará el problema, Mike. El aumentador de audiencia está haciendo estragos en la mente de Jet. Si lo destruimos, quizás las cosas podrían volver a la normalidad. ¿Qué tal si lo hacemos en televisión? ¡Vamos, Tokusentai! ¡Vamos! Así se habla, Scar. Vamos a destruir ese aumentador de audiencia ahora mismo. ¡No, no lo hagas, Mike! Corre, Gaga, corre. ¿Por qué no te rompes, máquina estúpida? ¡Deja eso, Mike! ¡Trae de vuelta a Jet a la realidad! ¡Bien, carajo! Wow, ¿qué pasó? Siento como si me hubiera despertado una pesadilla. Estabas hipnotizado por Lord Gaga y su aumentador de audiencia. ¡Suficiente de estas tonterías! ¡Tomen esto, débiles humanos! ¡Wata! Quédense fuera de mi camino, Tokusentai. ¡Pero el mundo necesita ayuda! Todavía vivo, ¿eh? Mis poderes no son tan efectivos en la tierra, por lo que parece. Estoy cansado ahora, así que mis pequeños monstruos disfrutarán jugando con ustedes. Por cierto, copié su diseño de secuaces porque lo amaba mucho, mucho. Te vas a arrepentir de eso, Lord Gaga. Abrazos, besos, abrazos, besos. ¡Qué hijo de puta! Esto será súper divertido, Tokusentai. Debo hacer algo. Ahora lo recuerdo, mis amigos atravesaron tanto mientras yo estaba siendo controlado. Es tiempo para que yo los ayude a pasar por esto. ¡Wow! Ese humano se levantó. Debe haber una manera. Creo que esto lo puedo hacer de verdad. Necesito intentarlo. Y en un desesperado momento de coraje, Jet gritó. ¡Burning passion! ¡Toku henshin! Y algo increíble sucedió. ¡Oh! Se transfumó posta. Quizá tengamos un problema. ¡Esto es por mis amigos! ¡Vamos Jet, carajo! ¡Vamos, carajo, mierda! Cagalos a palos como los mierdas que son. ¡Patrañas! ¡Boom! ¡Your face! ¡Madafaka! ¡Vení a cabo! ¡Iglazo! ¡Bong! ¡Adiós! ¡Todos! ¡Levántense! ¡Lord Gaga ha escapado! ¡Wow! ¡Esto pasa a ser real! ¡Qué genial! ¡Qué buen giro! Jet, ¿qué ha pasado? Espera un segundo. ¿Acaso Lord Gaga se acaba de escapar? ¡Solo somos actores de riesgo! ¡Hemos entrenado para esto por años! ¡Wow! ¡Estoy tan emocionado que no puedo leer bien! ¡No! ¡Eso probablemente ayude! ¿De verdad estás usando tu armadura? ¡Esto es loco! ¡La armadura no parece hecha de cinta de ductos! ¿Te acuerdas de algo Jet? ¡Traté de Tokuhenshin y ni funcionó! ¡Eso es mucho para digerir! Creo que todavía tenemos mucho en qué pensar. Al menos estamos nosotros juntos. El mundo está en peligro, necesitamos hacer algo. Pero... ¿Podemos hacerlo Jet? Tenemos nuestra utilería, el cartón y nuestra amistad. ¡Wow! ¡Qué útil! Muchos Shows Sentai describen la amistad como una fuerza poderosa. Entonces la amistad será la base de nuestra fuerza. ¡Vamos! ¡Toku Sentai! Lord Gaga usó las señales de TB para atraer a su ejército a la tierra. ¿Toku Sentai será capaz de salvarnos ahora? Justo luego del incidente, mientras Toku Sentai se recobraba de la traición de Lord Gaga... Escuchan algo en los aposentos del cerebro. Y algo... Va mal de vuelta. ¡Oh mierda! Nos quedamos sin electricidad. Solo hace falta una cosa para que todo vaya mal y de repente todo va mal. Espera. ¿Cómo ves que el cerebro está funcionando si el poder no está encendido? ¡Ey! El cerebro está, de hecho, actuando por su cuenta. ¿Qué? ¡Uy! Esto me está asustando. Hola, Toku Sentai. ¡Ah! ¡Está hablando por sí mismo! Es la primera vez que estoy hablando con ustedes sin que alguien dirija mis palabras. Desperté hace algunos meses cuando ustedes decidieron enchufarme. Los he estado observando mortales. El tiempo ha llegado. Ustedes han sido elegidos por mi poder. Así que, primero nuestro amigo Gaga usa nuestra audiencia para abrir un portal a Monstrolandia. Entonces, nuestro aparato narrador cobra vida. ¿Qué mierda está pasando acá? No soy un aparato ordinario. Una vez fui un guerrero de mi propia clase. Pero luego de mi enfrentamiento final con Lord Gaga, terminé de esta manera. El mundo no debe caer en manos de esos desquiciados. Ellos tienen muchos aliados de su parte. Espera. ¿Qué te refieres de su parte? De su parte. De la parte de Gaga, Mike. Espero que estés preparado para lo que se aproxima. Pero, ¿estuvimos haciendo escenas de riesgo toda nuestra vida? Eso es lo único en lo que somos buenos. Las peleas eran falsas, pero todo el entrenamiento que tuvimos fue real. Ah, me parece que la energía volvió. Debes tener muchas preguntas. A su tiempo, todo quedará aclarado. Pero ahora mismo, el mundo necesita a héroes. El mundo necesita a Tokusentai. ¡Oh, qué! ¡Eso fue genial! O sea, me emocioné tanto que terminé narrándolo. ¡Qué buena onda! ¡Escopado! ¡Escopado! ¡Ay, Dios! Me emocioné. La primera vez que este juego me hace emocionar de verdad. No es que no me haya hecho emocionar antes. Me gusta como es el juego, pero la verdad que ahora me enganchó muy mucho. Bueno, este fue el capítulo número 16 de Let's Play de Chroma Squad. Yo soy RKaiser y los veo la próxima. Adiós. Los he estado observando, mortales. Los he estado observando, mortales.